La Comisión de Fiestas de Miraflores organiza para el próximo viernes, día 31, la elección de reinas y cortes de honor de la velada 2013, que tendrá lugar entre el 2 y el 4 de agosto. La cita será a partir de las 8 de la tarde en la sede de la Asociación de Vecinos. Es requisito imprescindible para participar la residencia en la barriada. Para formar parte del cortejo juvenil, la edad mínima es de 18 años, mientras que en el cortejo infantil se ha fijado entre los 7 y los 9 años. En el caso de la estación de San Roque, el acto se desarrollará el sábado, día 1, a partir de las 8 de la tarde en la Plaza San Bernardo. Además de la elección de las reinas y de la corte de honor de la Feria de la Barriada, que tendrá lugar entre el 15 y el 18 de agosto, el sábado se llevará a cabo el desfile de moda flamenca Esperanza y la actuación del grupo de baile Lola Ponce.